Suerte o no, estamos hablando de Franco Niel, este chubutense de Trelew, que se incorporó a Guillermo Brown para jugar la próxima B-Nacional. Vamos a ver imágenes y repasar un poquito la trayectoria. Arrancó en Argentinos Juniors allá por el 2004. Este es su primer gol en primera división ante Colón de Santa Fe. Hoy lo veíamos a Catadías, a Galván, algunos de los jugadores que tenía en ese momento Colón, y el más chiquito de todos, 1 metro 63 para Franco Niel, el enano de Trelew, que alcanzaba a peinar, marcaba su primer gol en primera, 4 temporadas en Argentinos, 60 partidos, 10 goles iba a marcar ahí. Para irse a Estados Unidos una temporada en el DC United, iba a volver al fútbol argentino a jugar a Gimnasia y Esgrima de la Plata. ¿Y qué iba a pasar? En esta temporada 08-09 lo iba a salvar del descenso, porque en la promoción antratético Rafaela tenía que ganar 3 a 0 Gimnasia de la Plata, después de caer en Rafaela por 3, tenía que dar vuelta a historia. Llegaba Niel para marcar el descuento y para marcar el empate. Los dos goles de cabeza del chubutense para dejar en ese momento a Gimnasia y Esgrima de la Plata en la primera división del fútbol argentino. Se convirtió en héroe esta tarde allí en el bosque platense. Después iba a irse a jugar, mirá, este casi se muere, le agarra un bobazo casi ahí en la tribuna. Se iba a ir a jugar a Ecuador una temporada, iba a ser campeón con el Deportivo Quito para volver a Argentinos Juniors y jugar la Copa Libertadores y hacer goles como estos, siempre de cabeza en México ante el América y ante el Memo Ochoa, gran arquero del fútbol mexicano, llegaba para anticipar y marcar uno de los goles en esta Copa Libertadores. Se iba a pasar por México, en el Querétaro y en el Figuereyce de Brasil para retornar a Gimnasia de la Plata, aquí lo vemos, en el 2012-2013 y jugar la B Nacional. En aquella oportunidad la iba a ganar el equipo de la Plata y de esa manera iba a volver a primera división en aquella temporada. 18 partidos, 5 goles. Para Niel, que iba ante Central, marcar un gol como este que le iba a dar la posibilidad de jugar en primera en el Canaya. Y acá lo vemos ya, jugando en Rosario Central ante Boca, goles muy importantes, marcó en Rosario Central Franco Niel, aquí tras la habilitación del Loco Abreu, en el mano a mano ponía el 1-0. Y después le iba a marcar a Newells en dos clásicos. Este llegando al centro por el sector derecho para meter la cabeza a este partido de terminar 1-1 en el gigante de Arroyito, anticipaba Niel de cabeza y marcaba el 1-0 en ese momento. Y después iba a marcar en el Parque Independencia, acá, mirá, de visitante en una victoria 1-0 que todavía se recuerda buena habilitación de Medina para que en el mano a mano el enano de Trelew no falle y ponga para el equipo de Russo en ese momento el 1-0 definitivo en Central cerró 67 partidos, 15 goles Franco Niel para irse una vez más a Gimnasia de la Plata, donde es héroe, ¿no? Tercer ciclo en Gimnasia de la Plata a partir del 16 hasta la actualidad, donde cerró con goles importantes, lo veíamos primero, ahora con Unión, marcando después de dominar el balón y gritar bien fuerte. Y ante Vélez también iba a marcar con la camiseta de Gimnasia de la Plata el total de su carrera, 281 partidos, 51 goles para el Chubutense, que además jugó Copas Nacionales, 10 partidos, 3 goles, Copas Internacionales, como vimos, Copa Libertadores, 14 partidos, 4 goles, también jugó en el Quito de Copas Internacionales, y cierra con 305 partidos, 58 goles. El nuevo refuerzo que tiene Guillermo Brown para jugar la Véz Nacional, que arranca el próximo domingo, ante Brown de Adroé como local, en el Raúl Conti, pero no estará ni él. Recién para la tercera fecha, se espera que pueda debutar el enano de Trelew, que llegó a la banda para hacer soñar al hincha. En la nueva Véz Nacional que se viene, chicos, con refuerzos de jerarquía, se empieza a preparar la banda.